Muy buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl SGM, siguiente de gamer comentando en un nuevo gameplay de Fortnite y estoy aquí con mis amigos Speeder Giri, Alberto Renegade y Nathan Caron, que tal chicos? Que tal Raúl, que tal? Nathan? Hola, es que no me escuchaba por problemas de amigos Bueno amigos, nuevo gameplay que os traigo de este gran juegazo y lo primero, que muchísimas gracias por que en el directo que hablamos de Fortnite que fue el 10 de junio, ni más ni menos que lo reventamos a 7 likes solamente faltaban 3 likes más si hubiésemos llegado a los 10 likes Bueno amigos, hoy martes 22 de agosto, pues último gameplay amigos de la temporada 3, capítulo 4 y bueno amigos, lo que podéis estar viendo es que ya tengo una nueva skin que han conseguido del pase y es ni más ni menos amigos que la skin de Optimus Prime al final amigos la he conseguido y obviamente ahora mismo amigos ya soy de nivel 125, casi nivel 126 y no sé por qué, ahora mismo me pone que soy nivel 66, se me ha buggeado completamente la skin, no sé por qué y además amigos, pues voy a enseñar rápidamente, he conseguido ya todas las recompensas del pase, ¿vale? incluido los pavos las recompensas adicionales, he conseguido ciertas cosas que lo podéis estar viendo lo voy a enseñar rápidamente desde aquí, ¿vale? desde la primera página segunda página completada la tercera página completada ayer conseguí el estilo aguerrido de Optimus Prime, que es esta, ¿vale? y obviamente me quedo en la página 4 de 6 que me voy a quedar en fuego salvaje, no voy a continuar luego las recompensas de misiones, tengo todas las recompensas de misiones, ¿vale? incluyendo todas desde aquí, de todas las que se completan la página 1 completada, la página 2 completada página 3 completada y la página 4 completada incluyendo el estilo selvático de Miausculos Paradisiaco que obviamente pues al final amigos he conseguido todas las recompensas del pase al final conseguí todas las recompensas de Miausculos Paradisiaco haciendo misiones, ¿vale? y bueno, pues primera skin que voy a estrenar para este gameplay además no solamente tengo la skin aparte he conseguido dos cosas tengo dos nuevos gestos el gesto de me preguntó del de no te enamores de mí que es parte del conjunto de Coachella y tiene que ver con la canción de Titi me preguntó del cantante Bad Bunny y no solamente ese gesto sino acabo de conseguir amigos ahora mismo uno de los gestos que quería conseguir y es este el de siente el flow la calle prendía y gracias a que me la ha conseguido mi gran amigo Alberto Renegade así que vamos si es verdad y nada pues además tenemos una de las cosas que es un evento que está por tiempo limitado pero que esto ya va a finalizar ya el día 20 el viernes 25 de agosto y es un con una especie de con una especie de evento de Jujutsu o algo así y luego aquí tenemos lo de Orgullo Magistral que esto lo enseñaré antes de finalizar luego el 25 de agosto tenemos aquí una portada de la porque el viernes 25 de agosto comienza la nueva temporada de Fortnite en el cual aquí podéis ver un poquillo coge lo que quieras y diviértete mientras lo haces luego técnica maldita que esto voy a enseñar ahora mismo en plena partida que tenemos dos nuevas cosas y luego ya pues nada más así que vamos a hacer una partida de Battle Royale y a ver que tal la primera partida no sé por qué estoy como o sea me aparece como que estoy con lo de mi ojulos paradisíaco se me ha buggeado totalmente la skin o algo a mi me suele la de Star Wars no sé la de Transformers sí bueno pues también que se me ha buggeado aprendí aprendí ah bueno y una cosa una cosa que tenemos amigos aparte también en esta temporada he logrado solamente dos victorias magistrales reales vale solamente dos victorias magistrales reales así que las dos únicas victorias que tengo así que me quedo con lo positivo ya he conseguido lo que quería así que y esta amigos es la pantalla de carga de Optimus Prime la verdad que está bastante guapísima y voy a hacer una partida con la skin de Optimus Prime y luego voy a enseñar como es la skin de mi ojulos paradisíaco vale en este caso lo tengo con una versión puesta y bastante bien vale pues vamos a ver si se nos carga vamos a ver si se nos carga y nos entra en partida bueno amigos espero que este gameplay de Fortnite lo reventéis a muchos likes último gameplay amigos de la temporada 3 capítulo 4 y recordad amigos que el viernes 25 de agosto directo de la nueva temporada de Fortnite así que comenzamos amigos yo creo que si no me acuerdo es la temporada 4 capítulo 4 o algo así yo creo que es y encima comienzo con la partida viendo analizan que tiene tres coronas tres victorias magistrales reales no sé por qué voy a hacer un 7 explot directamente vale 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 y primera cosa que vemos aquí en el mapa es que va a haber ciertos cambios vamos a ir aquí a Bahía no 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 tío yo no voy a no voy tío no 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 David David te la quiere es la estela de 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 transformer luego el problema es el ala delta que no tenemos un ala delta específico para para optimo sprite ¿en dónde? aquí en de en esto ¿dónde caemos? ahí a ver ¿dónde caemos? donde va a marcar tú a mí que me cuentas no mira Nathan donde va a caer vale caemos ahí entonces si ¿dónde has visto tú? entonces ¿por qué estés cayendo como más abajo? pues Nathan ha ido antes a marcar una granja a este y yo creo que lo buscan así va claro que que cabezas dejan que que íbamos a granja y ahí y ahí va a caer ya casi ¿no podemos caer ahí? eh esa es la ciudadela en ciudadela al final si si para luego ir a muelles bueno si me digo así muelles ya no va a dar igual ya ¿no? bueno vale pues vamos a quinceadela bueno bajamos en ciudadela al final va a ver gente porque he visto uno por aquí si hay gente está caído gente cuidado vale vale vamos aquí abajo aquí abajo de las claras esto de aquí abajo el intento así le hace malísimo el mando ese no lo ponen si los dos controles los dos mandos ahí este se encaja bueno primer arma el boomerang cinético hay un poquito que me he tomado por culo ya cuidado porque empiezan a disparar empieza a ver disparos cuidado por aquí todo el síndrome se hace un momento pues vale bueno pues vamos a ver bueno aquí lo primero que podemos ver es el arco iris que está lo de orgullo magistral un evento vale lo de cuidado aquí vale acaban de le acaban de vale ¿qué ha pasado? nada nada que bueno nada que visto que visto que visto hay un cofre la escopeta de acción de palanca la has vuelto a meter a una de las escopetas que supone que es cojopeta mía gente aquí gente aquí alguien quiere eso alguien quiere eso que gente one moment venga crack fuera primer aquel de la partida amigos joder madre mía que me he quedado solo primer aquel que me ha hecho que me ha hecho cuidado 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 vale vale perfecto cuidado cuidado que está aquí matando aquí se están matando aquí la peña yo llevo yo una kill ya me acabo de hacer ahora mismo y atrás creo que está en abajo me da que está en abajo yo creo si si está en abajo lo he visto yo está en abajo dale fío tú a lo mejor bajo eh vale 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 se pone aquí fuera vale buenísima vale llevo ya dos kill ya que no dicen llevas así Raúl ¿cómo llevas así? ¿cómo que llevas así? Nathan no empecemos a flipar anda a ver si es verdad vale lleva seis kill no sé ni cómo sí llevo seis sí llevo seis vale yo creo que llevo seis sí llevo seis no yo no lo llevo vale hacemos una misión más me voy a llevar circular vale acabo de hacer vale acabo de hacer una misión por la cara en serio vale acabo de hacer una misión por reiniciar un amigo que no sé a quién yo creo que lo analizan ¿eh? el Kyron o lo del mono 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 espera venid aquí venid aquí que está aquí lo de punto de carga está aquí lo de punto este que se puede eso sí 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 el punto de captura si lo capturamos y le hacemos mazo de rápido es mejor ¿eh? venid aquí venid aquí que viene mejor la nueva si es verdad no 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 si os venid aquí no y la verdad es que aquí se triplica cuanto más cuanto más jugadores seamos se triplica es que se está triplicando eso es una de las cosas nuevas pues si no lo sabíais eh amigos pues si no lo sabíais lo punto de carga de aquí bueno en este caso pues ahora se acaba de triplicar más todavía cuanto más jugadores haya pues mejor hostia déjame esto déjame esto ¿qué dice? eh me llevo la de bar me quería gracias me quería llevar yo la de bar vale me lo llevo yo la de bar me lo llevo yo la de bar ¿qué? que decía Nathan la mejora ¿qué mejora? ¿qué mejora? ¿qué mejora? ¿qué mejora? ¿qué mejora? ah sí bueno pero ya 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 a ver si me sale porque no me sale esa mejora esa mejora la he visto pero es que no me sale no me sale esa mejora dilo que te dan los robos eh ya la escopeta sé que es algo de algo del drag hola 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 lo que acabo de encontrar la escopeta adentro brillo purpureo y el franco de tirador que quema de dragón el franco de dragón pero no me sale ese aumento no me sale no me ha salido hasta ahora sé cuál es sé cuál es vale una cosa cuidado a esto porque a vosotros tengo que utilizarlo tengo una misión que hacer de de romper las maldiciones de romper las maldiciones ¿vale? eh tengo que hacer eh vale vamos a ver si os hace ah no creo que no ah no 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 ya lo tengo hecha la misión ya creo voy a ver un momento las misiones que tengo que hacer pues ahí lo tienes vale recoger arma distintas ubicaciones eh accesa a esparse la cabeza eliminar oponentes vale 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 pues eliminar los oponentes dilo a Ramón que si quiere venir a matar a los bots ¿qué bots? aquí tía eh si voy para allá espera 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 voy para allá voy para allá voy para allá si porque tengo si porque me quiero llevar yo un arma un arma de las un arma de las un arma de las tochas bueno pues yo me pido una es que yo no tengo bala de joven esta no tengo tengo 12 yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo ah están aquí los botardos espera que me hago ah no 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 me voy a ahorrar los esos espera cuida aquí vale cuidao tranqui remato yo un botardo el botardo me acaba de contar la misión en serio para ayudar a eliminar vale coge la tarjeta no no me lo llevo me voy a llevar el otro ese no me voy a llevar el cargador circular me voy a llevar el mítico el mítico es mejor banda si tenemos al botardo contratado nada mal lo ha contratado vale vamos a ver donde se cierra el punto madre mía david por dios como que madre mía abierto vale donde está aquí no estaba abajo aquí está aquí está aquí está aquí está aquí aquí vale abrero vale abrimos la cámara combatiente de transversal no me toca a ver baja pica 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 vale quería un mítico pero bueno vale 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 abajo vale vale déjame balas que no tengo yo nada déjame balas quería yo el mítico quería yo vale quería yo el fusil circular pero bueno gracias yo me lo estoy macando yo me lo he llevado yo me lo he llevado yo me lo he llevado voy a llevar voy a llevar espera una cosa me llevo me llevo dos botiquitos dos sorbetes si hasta ahí vale espera me lo cojo ya ese no ese no había uno que era circular no no ese que se ha llevado el vereto de Raul pues en serio quería yo pero bueno no pasa nada no pasa nada es que con ese se quemas con más paño es que ese no me gusta ¿alguien te ha ponido esta franco? no uso lo uso le han defendido te lo juro alber dame el otro anda yo tengo tres que me lo había robado toma gracias vale pues voy a coger bueno si por aquí cojo barras y estoy a tope de barras por cierto me he llevado dos dos sorbetes en vez de joder como nos maten me parto si como no me parto a ver que por empezar así haciendo cosas no se lo he visto mala entonces yo bueno mejor decimos nada que luego nos puede pasar cualquier cosa no pues siempre nos toca a mi siempre me toca estar solo contra los pavos cuando tu haber todo bueno eso si es verdad eh bueno aparte bueno a ver bueno si 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 vale a ver donde se cierra el punto la mojero donde donde estoy chico tu primo ya va tu primo ya está ya está cuidado me acabo de madre mía madre mía vale ya lo he visto madre mía lo he visto madre mía madre de dios hay un huevo de gente vale pues una cosa me acabo de quedar 31 de vida que buena hay que hay dos tíos ahí abajo vale vale al final vale al final vale al final voy a tener que tirar un vale vale al final voy a tener que utilizar un sorbete porque si no estaba más que muerto ¿dónde está la llama? joder yo voy a hacerlo aquí no me acuerdo bueno misión completada que la tenía que hacer eh que atrás me quito vida vale 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 aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay una caja aquí hay una caja aquí bueno la llevo yo vale vos a ver hombre lo que puedo sacar tengo dos llaves que me puedo sacar ¿cuáles tienes tú? yo llevo tres yo llevo tres yo llevo dos si alguien quiere uno se lo puedo sacar vale a ver dónde se cierra el punto tío que llevo llevo solo llevo solo si ni se llevan once ya Raoul te está ganando la inside pues me va a dar igual las kills las kills es que me va a dar igual hombre ya hubo una partida que ya me hice unas cuantas con ciertas cosas pero pero paso la gente era un malato lo vuelvo a repetir si y encima que conseguí una de las coronas una victoria magistral acuérdate de eso me hice que con dos con dos cosas míticas bueno con dos poderes con el Kamehameha y luego fue con el con el ah con con el este de joder no me acuerdo bueno con el de My Hero con el smash con el smash de Deku fue ahora que me acuerdo pero si ponemos pues si ponemos clasificatoria ya iba a ser más complicado de ganar eso si bueno y acuérdate que la ganamos en clasificatoria y más en un vídeo de mi canal acuérdate de eso con lo cual se agilas kit del soldado clon vale luego antes de finalizar el vídeo os enseñaré uno de los gestos amigos gestarlo de orgullo magistral que no sé por qué lo han metido ojo que ha aparecido Isla Botín acaba de aparecer Isla Botín acaba de aparecer Isla Botín vale vamos a Isla Botín nos la jugamos Isla Botín Isla Botín no está si Isla Botín no vi si Isla Botín no me salía bueno uy casi me mato es que esta temporada nos vamos a matar muchísimo esta temporada a mí no me gusta nada si pues la siguiente temporada yo creo que va a morar bastante no se sabe eso habrá que verlo no jugaré si puedo jugar el viernes eso es Raúl lo siento pero no puedo jugar lo han cogido vamos a ir a por los pocos a balsas ¿qué queréis? si nos matan pues tranquilo tenemos a Nathan aquí bueno un pavete aquí un pavete aquí vale pues cuidado ahí eh muerto uno gracias guetón bueno David primero kill de la partida por lo que veo eh cuidado 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 que va un trio con mi yo creo eh me va a venir aquí a por mí un trio eh aviso me va a por mí un puro trio y aquí hay dos tengo detrás uno tengo detrás uno muerto tío muerto ya muerto ya muerto ya ala pues nada acabo de morir ya pero ahora tengo Nathan muerto david muerto no tranquilo porque me juro yo si es inicio ya por ahí va david está lo famoso ahí david aquí hay un escuadrón o algo ahí ¿dónde estás? vale yo te he visto yo te he visto vale campeala david david me mete 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 david david muerto david muerto ya david muerto ya david david la que muerto ya david la que muerto estás a tres de vida estás mazo de guay tío estás muy guay y ese david ya está muerto no más no le han avisado top 6 eh nada mal nada mal como sabía como lo sabía vamos a jugar a la vez al final al final volver a la sala si vuelvo a la sala pues bueno amigos primera partida top 6 vale al final juega niz en esta hora vale 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 y voy un momento por el cable de mano nos quedamos hecha de juego pues nada amigos pues perioda partida top 6 ahora ya expulsarme a mi mismo de grupo vale ahora te expulsamos no hay no hay no hay no hay no hay ya está vale pues que dices pasando en serio ponga una clasificatoria en serio tú estás seguro de una clasificatoria hace tiempo seguro de momento no va a jugar clasificatoria va a jugar si me he hecho 11x en Nintendo si me he hecho 11x en Nintendo si pero ya 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 si si muy bien muy bien pero no va a jugar clasificatoria porque no sabes anda en bandaloriano pero que la ganamos de hacerme cosa vale ya ya que si que si que muy bien que la ganamos que si que muy bien pero no pero no hace clasificatoria porque lo quiero alberda la listo tío voy 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 bueno espérate acabo de subir acabo de subir sin darme cuenta casi un par de experiencia no se ni como y casi ya soy nivel 126 vale bueno aquí tenemos aquí tenemos la escape de mi ósculos paradisíaco con el estilo de con el estilo salvaje me dice que le te ha quedado a listo ahora voy para allá voy para allá venga anda vámonos venga ya ponen un skin para reventar a ver pues es que para reventar esa como sea no creo eh bueno a melón es un a mi o lo digo ya a mi a mi a mi que es un bonito me parece la hostia me parece la vale voy a ser rápidamente entonces se nos carga vale acaba de meter en la tienda de objetos lo esas que es en la polla tú las para acabar de meter aquí setas cosas amo también te lo de sube el volumen vale ya tenemos uno de los gestos que no se porque ya tengo ya el gesto de Sinterflow el de mi mundo siete gestos pues no se no se cual va a ser el de Blink Delice a lo mejor o depende el que sea ya tenemos solo los gestos y es el de el de Sinterflow y el de obviamente pues el de me pregunto que lo quería tenerlo y ya está vale esta es la patria de carga de mi áusculos paradisíaco y nada más ¿dónde estáis? ¿por? ¿se ha cargado ya? a mi se me está cargando ok a ver si os meto y os enseño una cosita tenéis que venir conmigo pero no sé si vais a aparecer aquí mira ahí está Raúl mirad aprendí como hacer esto mirad venir a ver a ver a ver que bueno editar es que no edito muy rápido pero mira espera vale hago así edito edito así edito así es que no tengo más ahora bueno como puedas editar ya está ay es que se me pone para ahí todo me pongo a bailar bueno da igual no sé hacer eso vale segunda partida venga al primer sitio como al primer sitio como al primer sitio ¿a matar chicos o no? no sé aquí una vaya burbujeante nada más comenzar venga atrévete atrévete Raúl venga que ganamos si tú lo dices pero aunque tú lo digas yo ahí me da que te la vamos a palmar rápidamente muere a mí no sé atrévete te salte del closet a ver no creo a ver si me caís en este vídeo conmigo hay más oportunidades ¿tú crees tú crees que vamos a caer ahí? vale yo te digo que si caemos ahí yo te digo que la vamos a palmar y porque estoy viendo acá va a vivir a uno con un alabeta esta gente aquí gente ya vale bueno lo que vamos a ver ahora yo estoy viendo aquí uno así que cuidado gracias gracias pero Raúl ¿qué hay con nosotros? que tenemos esto solo para nosotros ¿tú crees? ¿tú crees? si tenemos esto solo aquí no hay nadie más Nathan Nathan a cabo Nathan han caído favos aquí que han caído aquí a lo mío así que pero pero David pero enchufa lo primero eh tú David mierda hay alguien aquí eh vaya 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 entonces para qué entonces para qué hablas aquí hay gente si lo he dicho aquí hay gente es que lo he dicho hay aquí pero están muertos vale entonces están muertos entonces ya diría otra cosa es malísimo muerto muerto espera un momento aquí tengo aquí uno una fuera venga para tu casa a ver tengo unas copas y voy contigo estás muerto crack estás muerto crack venga dos kills encima 20 metros o más vale pues dos primeras kills nada más comenzar la sola partida perfectísimo eh mira ya que me están viendo mira que les voy a hacer venga 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 vamos a meter el flow mientras hola hola mira ya que me están viendo mi partida ya que me están viendo pues le voy a hacer un regalito el regalito va a ser ese cogemos vale cogemos un drone de suministros ya tengo mini ya eh hola me acaban de dar 6 mini por la cara me acaban de dar 6 mini por la cara que bueno mato con la mierda que te ha tocado opa que te ha tocado porque un fusil de tirador térmico no jodas dámelo dámelo porque con eso yo si que reviento vale me voy a cambiar la copeta le estoy aquí dando la gasofa espera un momento ven 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 que estoy cogiendo la bandera estoy aquí donde espera ahora voy ahora voy da un momento da un momento porque estoy aquí cogiendo estoy donde la gasolina esperate cuando te gancho no vale voy para allá da un momento que ahora voy para allá voy para allá ¿qué? oiga si da un momento vale ya estoy vale ya está por you lo tengo por you for me más bien sabes que nos toca yo aquí rateando eh gracias eh por quitarnos casi todo si pues mira ahora que hace ahí el loot dime que hace ahí el loot tío dime David se ha bugueado se ha bugueado es que se ha bugueado perdón mejor no trolemos que mejor no vamos a trolear que si no luego acabamos mal vale disparo certero como podría haber hecho no aquí hay dinero eh aquí hay una caja fuera de la caja vale pero aquí está ya que estoy el guante gancho que no lo quiero para nada yo sé que ha vuelto otra vez pero por tiempo limitado va a ser así que nada eh hostia 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 lo que tengo aquí perdón chicos he vuelto hostias hostias lo que tengo aquí gente en moto que gente en moto o es Raul alguien en moto no no era en moto no era en moto estaba en coche y es que acabo de ver aquí una cosa que va a ser para mi perdón que esto si que lo voy a hacerlo yo porque tengo una misión que hacer así que llame a ver donde está aquí vale 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 fuera la llama me dejan la bola Raul Raul me dejan la bola porfa que bola brillo púrpura yo ya tengo dos tengo dos cosas me cago tengo dos bueno tengo el brillo púrpura me dejan la bola porfa brillo púrpureo que yo te dejo el fusil térmico venga vale estoy aquí estoy aquí ¿de dónde estás? la bola no los tornillos eh toma eso muchísimas gracias Raul de verdad eh vale por la cara me acabas de dar tres pociones de escudo así que no te digo yo nada la cara me acabas de dar tres pociones de escudo por la cara me acabas de dar tres que buena ya por eso he soltado la poción vale y encima vale encima ya estoy a tope de todo así que que movernos ya eh vale eh voy a reasignar aumentos ay yo creo que deslizamiento vale voy a empezar a reasignar aumentos voy a empezar a quitarme barras no yo tengo las dos los dos eh a ver si me sale a ver si me sale el aumento ese que me quiero que quiero que me salga no pero mira abro parcaídas o así primer asalto no eh no me sale no mira Raúl ponte ponte este conjunto el de salto de gravedad y el de abrir el parcaídas cuando tiene gravedad mira porque mira que voy a hacer mira que mira ah ok no me sale le estoy quitando cosas pero no me sale yo no me sale a mi me han salido sin barra los dos a la extra mira el de a la extra si que lo tengo ya a la mira han puesto un han puesto un arco iris eso es lo del orgullo magistral orgullo magistral que susto briquera vale me vas a matar me va a matar el jabalí en serio bueno me da igual venga va vamos gente va a ver si le aguantamos esta y Alberto donde esta venga haganlo vale esta detras eeeeeeeeeee caete aqui caete aqui dos personas de aqui estan abajo estan abajo estan abajo de aqui alla ojo brillo purpura afuera estan aqui no cuidado que te haces daño no me acaba de quitar estan abajo estan aqui vale eh 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 que tambien lo tiene tambien lo tiene el pavo tambien lo tiene el pavo Cuidado aquí, vale, cuidado Que idea tienes Menos mal que Paragon Controtear Bocardo Hay que bajar, hay que bajar abajo, eh No Vale, vale Vale, uno fuera, gracias a mi, eh Me ha caído, me ha caído Vale, me ha caído a Matisse Neysa, Neysa, Neysa Corre Buena, buena, vale Sí, mira el Botardo Sí, 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 mira el Botardo lo que ha hecho, pasar de mí con el culo Qué buena Pero qué hace el Botardo Botardo, Botardo Tío, acaba de revivir Acaba de revivir y el tío no pasa Sí, a buena hora revive, tío Joder, el Botardo es tonto Tonto, retrasado el Botardo, tío El Botardo es retrasado Vale, sí, sí Tú empiezas a curar, tú empiezas a curar Bueno, y el Botardo es cura, por lo menos, eh Sí, cura, pero cuando le da la gana Cuando le da la real gana, cura Vale, voy a coger más que oro Es un capullín Pues sí, un capullín Sí, es un capullín, sí Vale, encima me tengo que meterme un botiquín Esto con la bola Encima me tengo que meter un botiquín ¿Alguien quiere una escopeta de barril azul? Azul, dices La he marcado, así que primero A mí me da igual Tengo ganas de destruir el castillo Chicos Hay gente, hay gente, hay gente O algo Está disparando el Botardo No, no hay ni gente Ah, eres tú, eres tú ¿Qué pasa? ¿Qué lo quiere? ¡Hostia! Es que no sé si queda Es que me caería con A ver, la técnica de muñeco de paja está bien, pero Pero, 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 solo tiene una, eh Solo tiene un este Solo tiene un básico Puff Pues entonces no sé Pues entonces me voy a coger el brío purpureo, yo creo, eh No, si tiene un solo uso, entonces nada Entonces no me lo llevo Vale, vamos al punto, anda Vale, tengo un aumento de más Vamos a coger el aumento, ¿cuál es? Vale Espérate que tengo otro aumento Voy a empezar a reasignar Salva sin miramientos Chicos, aquí tengo gente, eh, chicos Vale, sí Estoy viendo, estoy escuchando disparos de ahí, eh Nathan, espera, espera, espera Voy para allá, voy para allá Dame un aumento, dame un aumento Voy para allá No, no hace falta Si ya está muerto Es estas Eh, llevo tres, tres, tres Tengo tres, tres Tengo tres, tres Tengo tres, tres Tengo tres Eh, están como un poquito muertos los enemigos Gracias Por este tornillazo, eh Bueno Vale, vale, vale Estoy, estoy mazo guay, estoy mazo guay, eh Estoy guay Pero Véculo, hostil Véculo, Véculo hostil Véculo Véculo hostil Véculo hostil Véculo hostil Véculo hostil Véculo hostil Fuera, fuera, fuera Iba white, iba white, iba white Iba white Oh, joder Hot Me he matado Vale Me he dejado todo ¡Tení votado, tení votado! Me he matado Me he matado, me he matado ¿Cien? 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 No, pero ya están muertos todos Vale, están muertos, nos hemos cargado ya, ya me he cargado uno, así que Oye, ¿y sabéis cómo le mataba al último? Os va a hacer un poquito de gracia Dilo Dilo, 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 Nathan, dilo Dilo, Nathan ¿Cómo? Lo he matado con el coche Que buena Que buena, que buena, que buena Vale, Albert, está mal for one Ven aquí, anda, lo estoy yo Vale, voy, voy Está más guay, no, lo siguiente Vale, nos quedan 28, 27 Vale, voy aquí Ven aquí, anda Toma, tómate esto ya Y... Vale Aunque te empieza a curar el botardo, pero... Algo es algo Vale, empieza a venir a tu aumenta El bot a veces cura Sí, cura, pero... Con la mejora esta de ir rápido Eh... Bueno, tengo 500 Tengo 500 a pasar... Tengo 500 barras todo, te lo juro Vale, pues ya sabes Pues cámbiate la Play 5 Cámbiate la Play 5 Si ves que tal Lo que he dicho es un poquillo eso, pero bueno Si tienes 500 barras de oro, pues... Si tienes 500 barras de oro, cómprate dos mansiones, eh Porque yo... ¿El qué? No sé si decirlo, pero para la siguiente temporada... Si tienes 500 barras de oro, cómprate dos mansiones No, ahora tengo 3849 porque he ido quitando... ¿Qué pasa? ¿Hay gente? ¿Hay gente aquí en Arroyo? Vale, sí, 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 hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente No, 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 es el botardo, es el botardo Es el botardo, tranqui, lo acabo de ver, es el botardo Pues yo voy a poner el que he marcado, ¿vale, chicos? Es el botardo, es el botardo, tranqui, Neiza, es el botardo Muerto uno No, no, hay gente, hay gente, yo estoy aquí, tengo gente Cabeza, vale ¡HOLO! Casi... Casi me matas ¡Viene más gente por mí! Vale, le ha tocado, está tocado, está tocado Oye, no me está tocado, eh Mira Te le he tocado, te le he tocado Te le acaba de tocar, Neiza, te le he tocado, tío Te le he tocado, te le he tocado Te le he tocado Te le he tocado Eso sí lo toca a mí, eh Tocada Yo llevo tres kills ahora mismo Yo llevo dos, yo llevo dos Tres kills Y... Tres kills, por lo menos en esta partida bastante bien Y yo empezo con cero, eh Sí, es verdad, eh Venga Vale, vamos a ver Vamos a buscar a la gente para fulminarlo Y me voy a poner el nuevo revólver ¡Eh! Cuidado con que... Cuidado que creo que me da que hay gente ya, eh Ahí está Vale, vamos para allá Oye, yo creo que con dos partidas... Oye, yo creo que con dos partidas está bastante bien ya, eh Estoy yo bastante bien con dos partidas Yo creo que no sé ni en cuánto llevamos Pero, hostia, llevamos de vídeo... Creo que tú creas Yo creo que llevamos ya un tiempo ya, eh Cuidado Vale, cuidado ¡Hola! ¿Cómo? ¿Cómo que son bots? ¿Cómo que son bots? Vení a reivirme Vení a reivirme Hostia puta, tío, ¿y esto? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué me fue ya, tú? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Puro de ellos se van! ¡Lleva el topo de ellos! ¡Hala, hala, 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 chaval! ¡Dense a patrón que se muerto! ¡Dense a patrón que se muerto! ¡Pero no, todo! ¡Ahí, no! ¡Qué pena, puta madre, tío! ¡No, es reivirme! ¡Ah, vale! ¿Cómo se va? ¡Te ha arribido, te ha arribido el max de rápido! ¡Nezan, te ha arribido! ¡Nezan, cuidao, 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 cuidao! ¡Puro! ¡Puta, ma...! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No! ¡Ojo! ¡Legero, le voy a abrir en todos todos! ¡No! ¡Joder, los botados, tío! ¡Me matan! ¡Muerto ya! ¡Muerto ya, tío! ¡No, tío! ¡Joder, tío! ¡Sáquetela, pobres! ¡Sáquetela, sáquetela! ¡Sáquetela, Neyzan! ¡Sáquetela, Neyzan! ¡Ojo! Vale, tenla mía, tenla ¡Cuidao, las avipas, las avipas, las avipas! ¡Las avipas, las avipas, las avipas! ¡Las avipas, tío! ¡Las avipas! ¡Las avipas, aquí, eh! ¡Las avipas! ¡Pero, vale, vale! ¡Vala toda, hostia! ¡Vale, solo! ¡Vale, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡No soy yo! ¡Venga, chicos! ¡Esta se gana! ¡Venga, vamos, 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 Neyzan! ¡Hostia, vamos! ¡Cuidao, eh! ¿Cuánto ha llegado? ¡Nueve, diez, once, doce, trece, catorce! ¡Catorce, quince, eh! ¡Eh, chicos, yo me voy, eh! ¡Yo me voy corriendo, chicos, eh! ¡Lo llevamos aquí, lo llevamos aquí! ¡Lo llevamos aquí, lo llevamos aquí! ¡Cuidado, regimiento épico, eh! ¡Cuidado esto, eh! ¡Tenéis todo vuestro loot ahí, eh! ¡Tenéis todo vuestro loot! ¡Yo no, yo no he cogido nada! ¡Eh! ¿Cómo nos podemos, tío? ¡No podemos, tío! ¡No podemos, tío! ¡Hay una llama maldita! Mira, aquí hay un jabalí... Me acabo de reparecer con una pistola, eso sí. ¡Pues me lo tendré que comer! Si no me dejaba montarme en él... ¡Va a volver aquí! Bueno, yo no tengo más loot. Eh, yo... Acaba de reparecer con una pistola, pero... La verdad es que con la pistola, tío. Vale, tengo un subfusil, hago saludos. ¡Yo tengo coronitas! ¡Soy el rey! Tres coronas, pero... Estas coronas de chilipa. ¡Vale! No digo yo, no, pero es que yo no tengo... No, de chilipa, no. Estoy a cinco... Bueno, por suerte. ¡Soy el fucking amo! He de ser en rojo, ya. Yo creo... Yo creo... Yo creo... Yo creo que yo... Están en balsamor. Eh... Estoy... Guay, guay, muy guay. Algún charco de barro... Algún animal. Intentan buscar algún animal para comértelo. Eh... No digo nada, pero estoy mazo de white, eh. Yo diría mentir, pero es que no tengo nada. No digo nada, pero estoy mazo de white. Estoy mazo... No tengo ni curas, eh. No... Alberto, no podemos, eh. No podemos, Alberto. Sí, estoy muerto, tío, porque... Sí, sí, puede. David, mira dónde está el puto y mira cuánto queda. Yo no puedo. Me va a colar, me va a colar. No. No, quedate. No puedo. Quedan 12 segundos y tengo que ir. No puedo. Yo no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Yo no puedo, tío. Hola, mi... Eh... Raúl. Mira que me has dejado. No jodas. ¿Cómo? Si no puedo ya. Es que no me lo voy a jugar. Nathan, estoy a 43 de vida y estoy mazo de white. Yo no puedo hacer nada. Vale, vale. Tranqui, tranquilo. Es Alberto, ya está muerto. No, no, más no. Le han avisado. Mira, aquí me han luchido. Hostia, y yo voy a ser el siguiente de morir, eh. Esta semana. Y yo voy a ser el siguiente de morir. Y acaba de morir, ya. Acaba de morir, ya. Acaba de morir, ese Raúl. Está muerto. Es que ya estoy muerto, tío. Estoy muerto, tío. Ya no hago ya, nada. Estoy muerto. Muerto, muerto, muerto. Mira cuánto me quita. Por caída. Ya estoy muerto, ya estoy muerto, ya. Vale, vale, chicos. Me intento ganar, pero no creo, eh. Estoy yo solo. Es difícil. Me pongo otra mejorilla. Mira. Pues nada, estoy bajo ya muerto ya. Estoy bajo ya muerto. Estoy bajo ya muerto. Muertísimo. 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 Pues nada, ese Raúl ya está muerto. No más no le han avisado. No. Pues nada, toca ver la última partido. Toca ver a Nathan. Ojo, a Nathan se la puedo hacer, yo creo, eh. Está Nathan en el punto. No, no, no. Necesita que se lo saca. 21. Cuidado, eh. Ya lo has visto. Vamos a ver, Nathan, si lo hace. Si no, pues vamos a ver. Vale, máxima concentración. Cuidado. Saca la pistola esa de escomunal que es la pistola. La pistola franco, eh Es la pistola franco, eh Hay dos ahí, eh No, es uno, eh No, pero la han deschetao 71 Nathan, yo que tú les tiraría la bola, eh Si fuera tú tirarles la bola No, no llega, no llega Espera, espera, espera Que está matallando He matado uno, he matado uno He matado uno Ojo, quedan cinco, eh Quedan otro Son los últimos, son los últimos Son los últimos Creo que son los últimos, Nathan Bueno, chicos, lo siento ¿Cómo que lo siento? Lo siento, eh No, no creo ganar contra cuatro Que no creo ganar contra cuatro Bueno, por lo menos Te lo puedes hacer Claro, quedan tres, eh Mira, quedan tres, chicos Quedan tres, uff No sé yo, eh Nathan, sácate la bola Sácate la bola Pues sácate la bola Nathan, sácate la bola Me caso, sácate la bola Espera, espera La bola, la bola Sácate la Nathan, yo que tú me sacas ya la bola Sácate la bola 21 Sácate la bola desde ya, Nathan Espera, Raúl, Raúl No me pongas nerviosa Te están disparando Te están disparando ya, tío Sácatela Bueno, no Hostia, es que están todos ahí, eh Cuidado de eso, eh Está yendo a por ti Ya está yendo a por ti, Nathan Vale Concentración máxima, eh Ojo Ya está, ya está La bola, la bola, Nathan, la bola La bola La bola desde ya Bola desde ya Ojo Ojo la bola Ojo esa bola Cuidado, eh Míralo, míralo Ojo Ojo esa bola, eh Ojo esa bola que nos puede dar la victoria Yo creo, eh Nos puede dar la victoria esa bola Nathan, vamos a rir La escopeta Ojo 75 Te quedan tres Te quedan Ojo Vale, vale Aguántala Mira Adiós Pue la chaval por la cara, eh Yo por la cara, eh Ojo la bola Se saca de aquí a la bola La, la, la Ojo, ojo Quedan dos ahí Ojo, eh Te quedan dos Te quedan dos ahí, eh Cuidado, eh No, 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 no Vale, está en top dos, eh No creo, eh Pero cuidado Cuidado, eh Vale, bien, bien Cállate Esté cambiando ahí Esté cambiando Vale, cúrate 91 Ya que dices Bueno Que buena, chaval Para finalizar el gameplay Que buenísima, Nathan Que buenísima, Nathan Que buenísima, chaval Que buenísima, Nathan Que buenísima, tío Que buenísima Yo te he dicho Esto es la gana Vámonos Que buenísima, bro Que buenísima, Nathan Que buenísima La mejor Bueno Eh Para finalizar el vídeo Mira Finalizamos este gameplay Con Victoria Magistral La última Victoria Magistral Venga, vámonos Bueno En total 13 kills Que te has hecho, Nathan Vale 3 kills Que me he hecho yo Bueno 13 14 15 16 17 18 kills En total Pues bueno Pues finalizamos, amigos Con Victoria Magistral Última Victoria La última Victoria Magistral De la temporada 3 Capítulo 4 Y gracias A Nathan Que no la ha conseguido Que no la ha conseguido Pero bastante bien Bastante bien Esta victoria Bastante bien Ha estado ahí Muy La parte final Está bastante Ha estado muy reñida Pero mira Tú por dónde Que nada Con los centros de energía Maldita Ya tienes tres coronas Raúl Ah no No, no Yo no Yo no No, yo tengo dos coronas No sé Eso es complicado Mira Mi primo solo tiene La acabo de conseguir Yo la primera corona Mi primo Mira David Primera corona No me jodas Esta skin Esta skin Es muy Comunísima Bueno Pues voy a enseñar rápidamente La tienda de objetos Que Loki va a enseñar Antes de finalizar ¿Vale? Que es lo de orgullo magistral Que se supone Que lo de orgullo magistral Se encuentra En una parte Que lo voy a enseñar rápidamente Que no sé dónde Se encuentra ahora mismo Vale Se encuentra Vale Ya le he visto Ya me acuerdo Se encuentra la parte de arriba Vale Pues tenemos aquí Lo de orgullo magistral Que ha vuelto otra vez Que esto se puede conseguir Totalmente gratis Y lo que han metido Es el gesto Super abanico Que es este el gesto ¿Vale? Hay Word O ahí pone una cosa Word no sé qué ¿Vale? Enseñales tu mejor floritura Y luego tenemos El arco iris artístico Que es un emoticono Nada mal Y luego aquí Ya tenemos Lo de orgullo magistral 2021 Que eso ya lo conseguimos Y luego Aquí tenemos Pues los gestos Que ha vuelto otra vez De subir el volumen Están todos los gestos Y este gesto A lo mejor Pues no sé cuál va A lo mejor será El del Nevergon A lo mejor quiero tenerlo O el del El de Poki ¿No? El de vale No sé cuál No sé cuál me cogeré Pero ya tenemos El de mi mundo Le siente el flow Y obviamente Pues el de El de me pregunto Que lo quería tenerlo Y bueno Pues ya creo que ya Por esta parte Para el veranda Que no digo no Bueno amigos Podemos hablar por finalizado Este gameplay de Fortnite Espero que lo reventéis A muchos likes Nos lo merecemos amigos Que hoy hemos hecho Dos partidas de Battle Royale La primera partida La hemos finalizado En top 6 Y la segunda Y última partida Amigos Ha sido bastante épica Porque aunque hayamos Caído en combate Pero la verdad Que la victoria magistral Nos la hemos llevado Gracias al sufrimiento Obviamente De Nathan Que nos la ha dado La victoria magistral Y la verdad Que bastante bien Pero bastante reñida La victoria Pero la verdad Bastante Me ha gustado muchísimo Así que por lo menos Hemos conseguido La victoria magistral Con la skin De Meusculos De Meusculos Paradisiaco Pero bueno Podría haberla conseguido Con la skin De Optimus Prime Pero me da igual Conseguirla Y nada Y doy las gracias A mis amigos Speeder Giri Alberto Renegade Y Nathan Caron Por acompañarme En este gameplay Y aprovechar a decir algo Antes de finalizar Muchísimas gracias chicos Por verme Esa victoria royal Porque me la he sacado Un poquito Y bueno Aquí estamos Alberto Montándome el caballito No No Podemos ser Podemos ser Para aparecer En tu vídeo Raúl Y ahora Nos vamos al hit online Con las Con el Diego Que tengo que rellenar David Hay que decir algo Antes de finalizar David Hay que decir algo Toma Aprovecha Deja 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 Ya está Bueno Bueno Hemos hecho La siguiente aventura De Forrest Y yo Y Alberto Y Miguel Si viene Es Marta Si me cortará Por aquí Pero de pronto no Nos vemos chicos Hasta la próxima Chau Y nada amigos Desde el canal De Raúl SGM7 SGM Crack Nos despedimos Y nos vemos amigos El viernes 25 de agosto En el directo De la nueva temporada De Fortnite En cual amigos Vamos a ver Lo que han metido En la nueva temporada Que obviamente No sé si será La temporada 4 Capítulo 4 Pero veremos Lo que Lo que sacan En la nueva temporada Así que lo haré Con amigos y suscriptores Depende de los Que se metan Pues lo haré Así que nada amigos Nos vemos aquí Con un Central Flow Que obviamente Le va a hacerlo aquí Obviamente Este gestazo Que le va a hacerlo Vale Y nada Voy a finalizar aquí Con el gesto Que no quería hacerlo Y nada Me espera que finalice ahí Y ya está Así que Y nada amigos Y adiós Shhh Chao 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 Chao